Buenos días Perú, nos encontramos en Santorini, Grecia Miren toda la vista de la isla Vamos a ver las visitas de San Blanco Ahí está un crucero de Costa Cruces Están mis amigos de Argentina, Colombia Vino El otro barco de allá es... MSC EGS Italiano Y es el de Orgullo Enfalque el Jail Enfek Si Bueno, me despido, podemos ir adelante Last wave abrir...